Dificultades técnicas Solucionado Dificultades Vamos a patentar Algunos diferentes tipos de... ¿Cómo vamos? ¿Cómo se echa la sorbidina en Sudáfrica? ¿Nadie lo sabe? Pues ahora sí Le falale mol Ya está, ya te hemos perdido, ¿no? Es maravilloso a mi madre que estoy bien, tío Mi pobre madre, pues me preocupa que me vaya a Sudáfrica Le ha dicho que no le va a pasar nada Bueno, estoy emocionado porque no me han dicho nada de que no pueda grabar Lo cual es maravilloso, pero tampoco me la quiero jugar Por lo tanto me he venido a esta esquina Para que no me digan nada Estamos aquí en la zona de vinos Y os vamos a enseñar un poquito, pues La comida que hay aquí Son todos africanos Aquí tiene un muy buen vino, ¿eh? Correcto Vale, para que lo equipáis 14 es 1 14 es 1 euro O sea que estos son como 8... Bueno... Las pizzas-ristorante llegan aquí Mi problema con la leche es que bebo excesivamente infinita Vamos, más leche que agua Y quiero probar la leche en Sudáfrica, evidentemente O low-fat fresh meat ¿Cuándo te comías eso, no? Sí ¿Pero qué mierda de verdad? Sí Pero que es muy chiquita Tiene mala fruta la leche No sé La carne bien Bueno, bueno Yo me lo comía Sí, creo que es muy bueno No sé Como la quinta Mirad, chicos Aquí Estos son Hígado de springback Y aquí también tienen de... Ostrich Que es avestruz Yo he seleccionado cosas para enseñaros luego Que esto es... Como carne seca de aquí Que refumada ¿El qué? ¿El qué? Con sabor a carne... ¿Esto dónde está hecho, tío? Esta, chili mintón ¿No? De estas, comparamos las dos Vamos a comparar dos marcas, ¿vale? El mismo sabor Smoked beef Aquí vemos cómo cogemos comida local Y la comida casera A ver, tiene temblado ¿Está bien? Ok Bueno, segundo día en Sudáfrica Nos hemos levantado, hemos desayunado Y bueno, como podéis comprobar, estamos aquí en... En el Lodge con... Con embullo y salgari Y nada, pues como podéis ver es una... Auténtica pasada Tenemos aquí una piscina La parte del fuego que ayer hicimos unas brasas Luego la parte de las habitaciones Y de hecho por la noche tenemos una... Una visitante que se llama Mel Que es la... La jirafa Que a ver si... Esta tarde pues... Volvemos pronto y la podemos grabar Porque... Parece de mentira Que podamos estar haciendo un fuego Y haciendo brasas Y que de repente nos encontremos a... A una jirafa Al lado del campamento Básicamente Total, que el día de hoy Volvemos a la carga Vamos a ir a visitar A más taxidermias Vamos a intentar... Pues... Bueno, sobre todo Seguir conociendo Sacando información Estamos muy contentos Porque ayer Pues la verdad que salió todo redondo No... Podemos pedir más El producto está encantando Y la idea pues es seguir conectando Cuantas más taxidermias podamos mejor Y bueno pues... Ojalá en un futuro Hacer real la... La introducción de las Wall Skin aquí en África Pues bueno... Para seguir manteniendo La... La dinámica de... De... Que los trofeos de caza Expliquen que hay algo más Que un... Simple animal colgado en nuestra pared Que haya aventuras Que haya historias Así que... ¡Nos vamos! 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 Bueno hemos llegado a... A otra taxidermia Lo hemos explicado Sin el producto Y el tío ya está... Encantado O sea ha dicho... Sí, sí, le ha gustado ¡Le ha gustado! Aquí estamos en medio de la nada Esto es la nada de verdad Yo alucino que haya algo aquí Bueno, estamos en Bullseye Taxidermia Os venía a conocerles, como podéis ver Es una maravilla Un elefante, el león, los rasgos Cuidan los pequeños detalles Mirar los ojos Es una pasada Entonces nos van a hacer una pequeña guía Como hemos hecho anteriormente No vamos a contar todos los procesos Pero cada taxidermia tiene sus pequeños detalles Esas pequeñas cosas Esto es solo lo que se terminó El final de febrero de la mañana El final de febrero de la mañana Hay algunas de las escuelas que estamos haciendo Las escuelas de la mañana Oh, veo que tienes muchas formas Cada color tiene una forma diferente Ok ¿Te gustan las... Las guiñas de los remates estos, eh? Es muy diferente, sí Mira las patas de la jirafa, eh La mano Pedazo de elefante ¿Qué le dirías? Pues, ¿qué le dirías? Nada, que la mamá Y mira el elefante, eh Esto sí que ya es... Ponte al lado, ponte al lado A ver si podemos ver el elefante Ponte al lado Qué barbaridad Es que no se aprecia el carro Qué bien, eh? Y la jirafa En comparación con la mano A ver, explícanos No, a ver, os puedo explicar ¿Y si hay alguien que se va de qué va de verdad? Da igual, bueno Esto es del triple Luego ya, si no, que lo digan en comentarios No, yo sé que son cuernos Y que son unas protuberancias Para... Para... ¿Esto es de las citas cultas? ¿Esto es de las citas cultas de la 2? Sí, bueno Pero... Pero sí, bueno Lo único que sé es que no son cuernos O sea, son unas protuberancias ¿Verdad? Es para regular la temperatura Ojo, eso es para que nos documentemos Y luego lo contemos, ¿no? Estos son trofeos que yo creo que estarán Para recuperar o para mejorar Porque... Nos faltan cositas Nada, aquí podéis ver Cómo hacen la madera Un poco desorganizado Pero en el producto final Como hemos podido ver Es de bastante buena calidad Y bueno, mira Aquí tenemos armadas Estas maderas en proceso Eso es como hacen Primero, esto sería el molde Y ya sobre eso trabajarán La madera Que sería molde Y luego el resetado final Claro Carlos, you know, ¿no? This is Africa This is Africa Así es lo más importante Increíble Seguimos visitando y viendo Las taxidermias Y cómo trabajan aquí Es que no te puedes imaginar Que tengan todo esto aquí en África Pero es que lo tienen Mando un mensajito a los garot Que se vayan preparando Porque aquí vienen con fuerza O sea, mirad el cuidado Y el detalle Que tienen las cosas Esto es un bronce De un cuerno de búfalo Brutal, ¿eh? Buah Los psicodrilos Me lo he preguntado Que edad tendría este Y me ha dicho que unos 70 años Y que los jóvenes No tiene sentido Tienen el hocico Como el morro más alargado Bueno, no llevas hocico Hocico morro Ya Perdón La boca La mandíbula superior La parte No, no es una boca La mandíbula superior Mano y violas Somos unos pringados Un poquito Bueno, perdóname por la tecnología Pero bueno Para que se entienda Es un más alargado Y más estrecho Y cuanto más avanzada Pues se ensancha Y se acorta la boca Anda Es una forma Si alguna vez os enfrentáis Con un tranco cuadrilo Si podréis saber A la que tiene O si que hacéis Algún primero O si que hacéis 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 Y aquí empezamos con la parte de los skulls que vienen todos con madera, lo cual nos encanta. Estos son todos los moldes con los que luego inyectan el politerano. Tienen rodrigos, tienen todos los tipos de animales que se cazan aquí. Y bueno, pues cada taxidermia tiene su forma de trabajar. Aquí sería la persona que se encarga de hacer y de coser. Hola. Ahí están los que se encargan de trabajar las pieles. Hola. Estamos en Bullseye Taxidermia. Hemos venido a visitar otra taxidermia. Y nada, pues vamos a pedir otra vez opinión para ver si les gusta el producto. Y bueno, pues a ver si tiene cabida aquí en el mercado. Entonces, ¿qué piensas de este producto? Muchas gracias por venir a nos mostrar este maravilloso producto. Creo que es una gran iniciativa y funcionará muy bien. Y no puedo esperar a mostrar este tipo de clientes. Muchas gracias. Bueno, ya es lo que nos faltaba, ¿no? Terminar el día de esta maravillosa forma. Bueno, ¿contento o no? ¿Yo? Sí. Vamos. Esto igual se te ha gustado. La verdad. Ha salido todo de redondo. Y ahí estamos. Nos están tratando a cuerpo de reír. La verdad. Me da gusto. Mañana será otro día. La verdad que muy contentos porque les ha encantado el producto. Hemos tenido muchísima información. Trabajan ellos solos con la madera. Son capaces de hacer los cajeados. Y tenemos aquí a Edge y Pablo que sean los encargados de llevar a cabo nuestra logística y el transporte. Así que muy contentos. Otro día más. Una aventura de la apertura de Mercado en África. Hasta mañana.